Hoy tratamos ese tema y le estoy dando el encargo a Rosa Isela Rodríguez. Lo que quiero es que ella se dedique, tiene otras tareas, pero esta en especial, que se dedique a reparar daños, a que los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, los libere de inmediato y que sí va a encontrar muchos obstáculos. Pero si se actúa con perseverancia y Rosa Isela sabe hacerlo, ¿no? Vamos a avanzar mucho. Y esto no es un asunto de oficinas, de subsecretarías, de secretarías, de estructura, de aparato burocrático. Es un asunto de voluntad, de decisión, de hacer justicia. ¿Usted cree que en el caso de los Vallarta, ya para cerrar de mi parte, deba a la Fiscalía General de la República desistirse? Tengo entendido que sería la vía más rápida para acabar con esta pesadilla y hacer justicia. Eso es lo que tiene que hacer Rosa Isela. Y si ya hay elementos suficientes, pedir a la Fiscalía que se desista. Y si hay forma, siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo. Ese es un procedimiento. Eso, 24 horas se resuelve. Yo sí quiero que a partir de este documental se conozca lo que sucedía en materia de impartición de justicia. Y fíjense, dice Loret, me platican, o lo leí, de que, pues sí, sí supo, de que estaban torturando a Vallarta. Pero eso es parte del pensamiento conservador. No es nada más el Loret, es el que dice los derechos humanos para los humanos derechos. Le hablamos a uno, de los que se exhiben más. Que Loret, que Alarraqui, que son más extravagantes. Ferriz, Chumel. No, 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 no. Esos son, este, vamos a decir, las figuras más representativas de todo un movimiento conservador. Fuerte. Muy fuerte, de mucha gente. Por eso, hay que seguir tratando estos temas, porque los jóvenes necesitan tener otra información.